Pero tranquilos, mientras que yo esté aquí, no va a salir ni yo. A mí es que me gusta todo lo caliente. Todo lo caliente. Desde entonces, el fantasma del duque vaga con sus tesoros acuestas. Este vino sería perfecto para ella. La zorra. Va, primero que ve a ver el tiro. Vente conmigo. Te engañan. Te usan para llevarte a la cama. Ahora han encontrado el tesoro. ¿Que estamos en Juego de Tronos? ¿Sabes lo que te digo? Que a tomar por culo la boda. A tomar por culo mi madre y a tomar por culo el título. Es que lo tengo que hacer yo todo en este hotel.